Hola a todos, yo soy Nat y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Hoy vamos a empezar con una nueva serie En este caso, Undertale Hace tiempo, dos razas gobernaron la tierra, humanos y monstruos Un día, una guerra se desató entre las dos razas Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico Muchos años más tarde Monte Evod No se sabe el año Las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña nunca regresan Se ha caído Sí, se ha caído Se ha matado Bueno, vamos a hacer esta serie, este juego que ya tiene su tiempo Vamos a hacerlo en ASMR 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 Vamos a jugar, vamos allá Instrucciones Z o Enter Shift Cancelar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si me aclaro Z o Enter Confirmar O sea Z confirmar X cancelar C Menú F4 Es pantalla completa Voy a ponerlo en pantalla completa Voy a ponerlo en pantalla completa Mantener escape Salir Si los puntos de salud llegan a cero Pierdes Ok Vamos a darle Z a confirmar Nombra al humano caído Vale, tiene que ser Tiene que ser así Bueno, si escucháis de teclado Vamos a hacer esta serie íntegramente En ASMR Sí Yo ya jugué este juego en su día, pero no me lo pasé Solo jugué al principio Voy a intentar Voy a intentar Intentar Ir en el modo pacífico Que lo consiga No, no sé Sé que puedes pasarte luego Sin matar a ningún jefe A ningún enemigo Bueno Este es nuestro personaje Ha caído Y nos ha matado Porque ha caído ahí Bueno, si escucháis ruido Es mi madre hablando O los pájaros en la calle Buenas Soy Flowey 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 la flor Z ¿Eres nuevo en el subsuelo? ¿A que sí? Caramba Debes de estar muy confuso Alguien debería enseñarte Cómo funcionan las cosas aquí Supongo Que ese Tendré que ser yo Listo Vamos allá ¿Ves ese corazón? Esa es tu alma La culminación De tu propio ser Tu alma Empieza débil Pero puedes hacerla fuerte Si consigues mucho nivel ¿Qué significa? NV Es nivel Pero de amor ¿Quieres algo de amor? No No te preocupes Compartiré un poco contigo Por aquí abajo El amor se comparte Con estas pequeñas Bolitas de amistad Es mentira No quiere matar Estás listo Muévete Pilla todas las que puedas No quiero Oye amigo No has pillado ni una Ya era mi intención Probemos otra vez Vale Tengo que pillarla así o así Jejejeje Es una broma Eres tonto Ve Hacia Las Palas Bolitas de amistad Jejejeje Parece que sabes Lo que está pasando aquí ¿Eh? Y que solo quieres verme sufrir No, tampoco tanto Solo que tiene mala pinta Un poquito Ah Muere No Oye No seas malo Ey Moth bitch Que criatura tan terrible Torturando un alma Tan joven e inocente Ah, no tengas miedo mi niño Niña, soy niña Soy Doriel La guardiana de las ruinas Ya paso por este lugar Todos los días Para ver si alguien ha caído Eres el primer humano Que llega en mucho tiempo Ven Te guiaré por las catacumbas Vale Por aquí La sombra de las ruinas La sombra de las ruinas se cierne Llenándote de determinación Los puntos de vidas Los puntos de vidas Ah, vale Aquí puedo Vale Voy a guardar Vale Sigamos Bienvenido a tu nuevo hogar Voy a leer Voy a decir niña Niña inocente Permíteme educarte En el funcionamiento En el funcionamiento De las ruinas Las ruinas están llenas de puzzles Antiguos mecanismos Desviaciones Y llaves Uno debe resolverlos Para moverse De una a la otra Soy muy mala Con los puzzles Lo aviso Muy mala Muy, muy mala Por favor Acostúmbrate A ellos Trataré Ahí no había algo atrás A ver Que continúen Solo aquellos sin miedo Valientes O necios No sigan el camino central Para progresar aquí Necesitarás activar Varios interruptores No te preocupes He marcado Los que necesitas activar Pulsa Z Para leer los carteles No me digas No te salgas del camino Ya me salió del camino Espléndido Estoy orgullosa de ti Pequeña Avancemos A la siguiente sala Espero no estar pitando el micro Voy a alejarlo un poco ¿Y qué pasa si le doy a este? Este interruptor Ni siquiera funciona Ah, vale Estas hierbas Nada, no Vamos Como humano Que vive en el subsuelo Los monstruos Te atacarán Deberás estar preparada Para tal situación Lo estoy Vivo Preparada Ahora bien No te preocupes El proceso es simple Cuando te encuentres con un monstruo Entrarás en una lucha Mientras estés en una lucha Entabla Una conversación Amistosa Gana tiempo Vendré a resolver el conflicto Vale, vale, vale Vamos a ir por No matar a nadie Práctica Hablando con el maniquí Vale mamá Te has topado con el maniquí Bueno Bueno, voy a Puedo tener piedad Perdonar Te voy a perdonar El maniquí parece que se vaya a caer de un momento a otro Hablas con el maniquí No se ve que tenga muchas ganas de charlar Doriel parece feliz contigo Has ganado Consigues Cero de P Que será experiencia Puntos de energía Y cero de oro No me han dado dinero Muy bien Se te da Muy bien Se me da genial Hay otro puzzle en esta sala Me pregunto si puedes resolverlo Frogit te ataca Frogit no te entiende Pero se siente halagado de todas formas Has ganado, consigue cero y cero, vale La sala del oeste Es el plano de la sala del este Ok, no te he entendido Pero vale Este es el puzzle Pero Ven, dame la mano por un momento Ay, me va a llevar Ay Porque me he portado bien Y soy genial No me acuerdo No me acuerdo como lo ha hecho Espero que no tengamos que volver atrás Los puzzles parecen un poco peligrosas por ahora Lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño Sin embargo, tengo que pedirte que hagas algo difícil Querría que caminaras al final de esta sala por tu cuenta Perdóname por esto No pasa nada No pasa nada Somos intocables Sigo por el camino por si acá No vamos a salir nunca de aquí No vamos a salir nunca de aquí Saludos mi niño, no te preocupes, no te he abandonado, he estado detrás de este pilar todo el tiempo Gracias por confiar en mi, sin embargo había una razón importante para este ejercicio Para comprobar tu independencia, debo atender algunos asuntos y te tengo que dejar sola un rato Quédate aquí por favor, es peligroso que explores por tu cuenta Tengo una idea, te daré un teléfono, si necesitas cualquier cosa, llámame Sé buena, de acuerdo Vale, C es mi teléfono, aquí mira Decir hola Llamarle mamá, marcando Al habla Toriel Eh, acabas de llamarme mamá Bueno, supongo que eso te haría feliz, llamarme madre Bien entonces, llámame como quieras Ay, que chuli que es Vamos a llamarla, vamos a echarle cuenta Sobre ti, marcando, 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 marcando Al habla Toriel ¿Quieres saber más sobre mí? Bueno, me temo que no hay mucho que decir Solo que soy una señora tontorrona Que se preocupa demasiado Clic Bueno, vamos a darle una última vez Porque coquetear, no quiero coquetearle Al habla Toriel Solo querías decir hola De acuerdo Hola Espero que eso sea suficiente Clic Vamos a por la última opción que nos da Marcando E O G G Ja, ja, ja Que adorable Podría pellizcarte la mejilla Seguro que encontrarás a alguien mejor que una mujer mayor como yo Clic Bueno, pues no me dejas de otra Y aquí detrás No veo nada Me va a reñir Toriel por esto Ring Hola Al habla Toriel No habrás salido de la habitación, no Hay algunos puzzles más adelante Que me gustaría explicarte Si los intentas solucionar por ti mismo Podría ser peligroso Sé bueno De acuerdo Clic ¿Qué hago? Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Vamos a llamarla una última vez Al habla Toriel Quería saludarme otra vez Saludos Eso basta No, vamos otra vez Marcando Al habla Toriel Te aburres Debería haberte dado un libro Mis disculpas ¿Por qué no usas tu imaginación para entretenerte? Pretende que eres Un monarca Reina sobre esa pila de hojas con un puño de hierro ¿Puedes hacerlo por mí? No Te llamo por última vez Toriel Y me voy a poner a hacer cosas que los niños se me aburren Al laboratorio Hola mi niño Lo siento No tengo mucho que decir Pero me gusta oír tu voz Así que ahora sí nos vamos Winsome Winsome se acerca dócilmente Perdonar Vale Hacer crujir las hojas alegremente Te llena de determinación Pese el rato ahora Vale Y la salada allá arriba Dice Llévate uno Te llevas un caramelo Vale Llévate uno Te llevas un caramelo Dame Qué desagradable Si te llevas otro más Te sientes como la escoria de la tierra Ya, ya Me habéis hecho sentir mal Muy mal Por llevarme tres caramelitos Soy un niño No me puedo disculpar Aquí enviado a los puzzles Vaya Vaya Será posible que Me equivoco Progy Brinca Fiat Progy no te entiende Pero si siente al acabo De todas formas Se sonroja Revit Me he acabado Igual me ha hecho pupa 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 Rind Hola A la laboratorial Por ninguna razón en particular ¿Cuál prefieres? Canela o caramelo Caramelo Oh, ya veo Muchas gracias Nos está haciendo de comer Hola A la laboratorial A ti no te desagrada la canela, ¿no? Conozco tu preferencia Pero Pondrías cara de asco Si te la encontrases en el plato Vale, vale Lo entiendo Por cierto Gracias por tu paciencia Paciencia nada Te vas a enfadar muchísimo Porque me he ido Tres De cada cuatro piedras Recomiendan Que las empujes Froggie brinca De a ti Ah, Froggie No quiere perdonar Soy malísima Froggie no te entiende Pero siente relajado De todas formas Ya se aprobó Me quedan nueve de vida Ah, shit Si es que Soy tontísima Por favor No pisen las hojas No voy a pisar No voy a pisar las hojas Shit Pero no piso Las hojas Si aún así Ah, espera Espera Verdad Espera 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 Vamos a guardarlo Aún Froggie no te entiende Pero se siente alacado De todas formas Soy poquito 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 Mala Vamos a ir aquí Objetos Fusano Te comes el calamelo monstruo No sabes demasiado Oroz Has recuperado Diez Puntos de vida Vale Ve Ahora agradecéis Que Vale Ah Es como Como Claro Como el Pócle de las hojas De abajo Llegaba hasta aquí No Ay No me acuerdo Muy bien De como era La forma No me acuerdo Muy bien De la forma ¿No has leído El cartel Del piso De abajo O sea Ah vale Y ahora aquí Así Pim Pam Pam Vale 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 Ay Qué pesadilla No Mueves tus caderas Walsman se contonea de vuelta Qué charla más coherente Borbujea en silencio X Vamos rapidísimo Antes de que salga otro bicho Espero recordar el camino Por favor Así 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 Poc 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 Ay justo Me iba a pegar un bicho Para que no te entiende Pero se sienta agregado De todas formas Aló 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 Madre Que no me salga un bicho Por favor Quiero salir Quiero salir Quieto ahí colega ¿Quién te dijo que pudieses empujarme? Me estás pidiendo que me mueva Vale Solo por ti Calabacita ¿Qué quieres que me mueva un poco más? Bien ¿Qué tal así? Me cago en todo Me he desviado Vale Creo que lo he pillado ¿Qué lo pasa? Ah ¿Qué quieres que me quede ahí? Vaya trabajito Me estás dando No es más fácil cuando pides las cosas Muy Mucho más fácil Sí Saber que el ratón Algún día Podría abandonar su hoyo Y conseguir el queso Te llena De determinación Este queso ya Bastante tiempo aquí Está pegado a la mesa Oh Garrando Ah Es un fantasma Z Z Z Z Z Z Z Se ha ido ya Z Z Z Z Este fantasma No para de repetir Z En voz alta Fingiendo a dormir ¿Lo mueves a la fuerza? Sí No Z Z Z Z Z Z Z Z Z ¿Se ha ido ya? Z Z Z Z Z Z Z Vale Tengo que mover el acuerdo Aquí viene Napstablog Animar, sonríes pacientemente a Napstablog Napstablog parece estar un poquito mejor Vamos a seguir animando Le cuentas un pequeño chiste a Napstablog La verdad es que no tenga muchas ganas ahora mismo, lo siento Animar le parece haberle mejorado el humor de Napstablog Napstablog quiere enseñarte algo, déjame probar Lo llamo Apuesto Blog Te gusta, me encanta Napstablog, esperen pacientemente tu respuesta Napstablog, Animar Oh Dios A veces vengo a las ruinas porque por aquí no hay nadie Pero hoy he conocido a alguien simpático Oh, ya me estoy yendo por las ramas Me quitaré de en medio Gracias Napstablog What is this? No te lo pierdas, pastelería de arañas abajo a la derecha Ven a probar nuestra comida hecha por para y de arañas Mala idea, no Ring Hola Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que limpié la casa No esperaba tener compañía tan pronto Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá Puedes llevártelas, pero no cargue más de lo que puedas llevar Algún día verás algo que quieras, de verdad Y necesitarás dejar sitio en tus bolsillos Clic Aquí solo hay un botón Vegitoid sale de la tierra Intentas comerte a Vegitoid, pero no estás suficientemente debilitado ¿A qué me lo puedo comer? Ah, que es un vegetal claro Sí, tontísima Puedo Puedo huir Bueno, espera A ver si te va a hacer el camino secundario Me cago O sea, el camino principal No me gusta como se va corriendo el corazón Venta de pasteles de arañas Todas las ganancias van hacia arañas, de verdad Deja 7 de oro en la red Unas arañas bajan para darte un donut Gracias Gracias No tengo más dinero rociendo Vamos a ver esta Sabía que esa no iba a ser Esto Otro pichu Vegitoid 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 Estamos evitando el enfrentamiento Como ya Vaya, vaya Que pesaditos Son pesaditos Has encontrado el lado descolorido Vale A la siguiente Vamos a la siguiente A la siguiente Me he caído por un agujero Y ahora no puedo levantarme Continúa sin mí Espera Los fantasmas podemos volar, ¿no? O bueno Ya podemos pasar Lo he visto Pero voy a entrar en todas las salas A ver qué hay Aquí hay otro pechetoid Bueno Vámonos Vámonos Listo ¿Qué bichos son estos? A ver La puerta más lejana No es la salida Solo indica Una rotación En perspectiva Y estos bichos Y estos bichos Voy a hablar con uno A ver Es un interruptor Los pulsas No ha ocurrido nada Es un interruptor Los pulsas Sí No ha ocurrido nada Parece que estoy en Pokémon Es un interruptor Los pulsas Sí No ha ocurrido nada Vale Si puedes leer esto Pulsa el botón azul Pulsa el botón Te das cuenta De que hay un interruptor Detrás de la columna de arriba Es un interruptor Lo pulsas Sí Oye Es un chasquido Si puedes leer esto Pulsa el botón Rojo 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 Como el corazón El corazón El corazón El corazón Cuando vamos ya Ya vamos a terminar esto Y en el siguiente punto De guardado Lo dejamos Oye Es un chasquido Si puedes leer esto Pulsa el botón verde Que está detrás de esto Ay no Empezamos de nuevo Me cago en todo Botón Botón Verde 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 A lo mejor está detrás De la otra columna Bueno Tenía muy mala pinta De esto Pensaba que no me iba a dejar oír ¿Cuál tiene pinta De camino principal? Este tiene mucha pinta De camino principal Oh cielos Me ha llevado más tiempo Del que debía Mierda Era el otro camino ¿Cómo has llegado Hasta aquí mi niño? Estás herido Ea Ea Deja que te cure No debía haberte dejado Solo tanto tiempo Ha sido irresponsable Por mi parte Intentar sorprenderte Así Ea Bueno Supongo que no puedo Ocultarlo más Ven Pequeño Espera No me puedo quedar Con la duda 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 Has encontrado El cuchillo De juguete Tenemos un cuchillo Sin más Cada vez que vea Este viejo árbol Le crecerá Le crecen hojas Se caen enseguida Bueno Vamos a dejarlo aquí Pero una casa tan bonita Y volcran las ruinas Te da determinación Bueno Y hasta aquí Vamos a llevar A dejar El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Porque si es así Subiré más vídeos En ASMR De Undertale Hasta que nos pasemos el juego Yo sin más Me despido Adiós